Hola a todos, soy DomPJC y esto es GTA V. ¿Que estoy chalado? ¿Como que estoy chalado, chaval? No le digas a un loco que está loco. ¡Nunca! Tenia grandes sueños. Te ruego que hagas lo posible. ¡No te ruego! ¡Pues vas a estar totalmente autorizado! ¡Sí, señor! ¡Los hermanos Oney! Madre mía, vamos a por los hermanos Oney, ¿no? Que me han quitado el negocio. ¡Madre mía! ¡Empezamos la acción! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Uh, uh, uh! Estoy todo loco. Vale, vale. Vamos a pillar un coche. Yo el coche lo había dejado aquí y he entrado a la misión y de ahí que me haya saltado. En verdad, no es mentira. Pero bueno, ya os lo contaré. Ya os contaré por qué ha empezado la misión antes de nada. Toma, chaval, puñaco que le metí el coche. Bueno, al cristal, ¿no? Venga, pues vámonos con este, aunque prefiero mi... muy buena, Pablo. Prefiero mi ranchera, ¿no? Pero bueno, las cosas no son como uno siempre quiere, ¿no? Pues cambiemos de mostrar. Ahí está, ¿no? Y vamos, Trevor sabe perfectamente que las cosas no salen siempre como uno quiere. Más que nada por lo que acabamos de ver, ¿no? Hemos perdido el sueño. Bueno, hemos perdido, pero lo vamos a conseguir ahora. El sueño de... que tenía desde niño, pues, nuestro amigo y chalado Trevor. Así que nada, vamos a ver a... o vamos a hacer una pequeña, pequeña visita a la familia Oneil. O a la... sí, a la familia Oneil, ¿por qué no? Y, bueno, vamos a ver. Fijaos, la luna está cortada por la mitad, ¿eh? Madre mía. Oneil, mira tú quién llames. Toma, chaval. Uy, a punto le doy. Quería que le iba a dar. A este sí que le doy. Toma, fuera de aquí. Que estoy enfadado. Earning, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, todos de nosotros. Uy, empieza a grabar esos nombres en lápidas. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me encanta el vocabulario que utiliza, ¿eh? Madre mía, es... Aunque es siempre el mismo. Chaval, madre mía, cómo conduzco, ¿eh? En fin. Supuestamente estarán por aquí. Habrá que cargárselos, ¿eh? Habrá que cargárselos a todos. Así que, bueno, vamos a ir a por ellos. Y vamos a hacer la matanza de Texas, ¿no? Bueno, pero sin... Sin cierre eléctrica, ¿no? Que creo que era con cierre eléctrica. La verdad es que la peli nunca la vi. Vea el punto estratégico de la colina. Pues vamos para allá. Ah, y supongo que me lo cargaré con el Franco. Estaría genial, ¿no? La verdad. Así que nada, venga, vamos a por ello. Y... Vale, de momento tampoco es que haya mucha gente. Estoy viendo cinco en la parte superior y dos en la parte inferior. Más estos dos que no lo había visto y algunos más. Vale, vale, vale. Hay bastante gente. Lo bueno es que si disparo no se percatarán de mi sonido, ¿no? Puesto que están disparando unas latas, pero bueno, en fin. Vamos a ver a los chinos. Los chinos, los chinos, los chinos. Vale, destruye el laboratorio de metanfetamina de los Oneil. Madre mía, qué desperdicio, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No tengo... Tengo silenciador. Sí, sí, sí. Mira avanzada y silenciador. Madre mía, chaval. A ver, ¿quién pilla primero? Uy, uy, uy. ¿Y estos señores de aquí? Estos deberían pillar. Lo que pasa es que me gustaría que pillasen... O sea, matar dos pájaros de un tiro y prácticamente que aquí lo puedo conseguir. ¡Toma! ¿No me lo he cargado? Fuera de aquí. No le he dado. Ahora sí. Madre mía, chaval. Cuidado. Vale, no se han enterado, no se han enterado de nada. No se han enterado de nada. Toma, chaval. Y este estará... Toma, chaval. Se estaba flipando, vale. Por aquí, este que está ciego, el pobre... Toma, pilla por ciego. Oh, aquí hay otro que... Bueno, está mirando a chicas. Seguramente. Porque, joder, tiene que estar muy ciego para no darme. Hola, compañero. ¿Cómo eres, compañero? ¿El último trago? Perfecto. Y... Y ya está. No queda más nadie. La verdad es que no sé. No veo a más nadie. Tiene que quedar a... Mira. Mira. Oh, oh. Este se ha percatado. Se está cagando. Chaval, chaval, chaval. Está... ¿Me ha visto? ¡No! No le he dado. Diría que le iba a dar en el ojo izquierdo, pero bueno. Vale. Pues vamos a pasar a más... Un poquito más a la acción. Tengo... Uh, la carabina. Venga, ¿por qué no? ¡Y a la carga! Los guardias te están buscando. Que busquen, que busquen. Y más si le dejo sin ojos. Vale. Vamos para allá. Y vamos a matarlos a todos. Así que venga. Joder, joder. Es... Es Felix. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, ahí hay uno. Voy a disparar todo. Eh... ¿Quién me da? ¿Quién me da, tío? ¿Y por qué apunto tan mal? Aquí hay uno. A ver, a ver, a ver. ¿Pero quién me está disparando? Me cago en todo. Que no lo veo. ¡Oh! Que era invisible. Venga, tócate los huevos, chaval. Tócate los huevos, tú. Vaya bug, ¿no? Vale, ahí veo a uno. Toma. En toda cabecilla. Y no veo a más nadie. No, no puedo leer. Es que voy a empezar a disparar así a lo loco. Menos mal que tengo el auto apuntado. Porque es que si no... ¿Lo ves? Fijaos. Me apunta ahí, pero ahí no veo a nadie. ¿Lo ves? Le hemos dado a alguien. No sé. En fin, yo no lo he visto. He visto después una mano. Pero a lo mejor es porque le hemos dado la... Le hemos disparado algo. No lo sé. En fin, da igual. Sigamos por aquí y vamos a entrar a la casita. Estaría guay entrar también por una ventana, ¿no? Pero... Sí, sí. Tranquilidad, ¿eh? A ver, ¿podría disparar por aquí? ¡Oh! Sí que puedo. Vale, vale. Se ha escondido, se ha escondido. ¡Sal! ¡Sal, pajarito! ¡Sal, pajarito! ¡Sal! Toma, chaval. Ha salido. Creía que no iba a salir. Por aquí tenemos a otro. ¡Oh! Fijaos. ¿Lo ves? Fijaos como que desaparecen, ¿no? Qué cosa más rara. En fin. La barra de habilidad especial. Me pica el ojo. Perdonad un momento que me arrasque. Es... Para activar la pulsa L3 y R3. Vale, vale, vale. Yo la pulso ahora. Estoy arrascando el maldito ojo, chaval. O párpado, mejor dicho, ¿no? Porque el ojo no te lo arrascas. Estaría muy loco, ¿no? Para rascarte esto. Vale. Sabía que iba a haber algo por ahí. Mira, mira, mira. Vale, vale, vale. ¿Pilla? No, 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 no. No ha pillado, no ha pillado. Pero ese sí. Vale, y... Te asomas. Se asoma, se asoma. Me cago en todo, ¿por qué te...? Vale, muerto. Ahora sí, ahora sí. Eh, eh, eh. Tranquilidad, compañero. Toma, chaval. En todo el cuello. ¿Te levanta? No te levantes, por favor. Hola. Uh, ¿has visto cómo ha mirado al muerto? Genial ese detalle, ¿no? Genial, la verdad. Vale. Vale. Chaval. Aquí no se dicen palabrotas. Las palabrotas las digo yo, no las dice nadie, eh. Vale, 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 vale. No hay nadie por aquí. Y nadie más por aquí, vale. Está en la cocina o algo así, o despensa. No sé lo que es. Y aquí tenemos... Aquí no tenemos nada, ¿no? Vale, genial. Creo que he pillado algo de vida, me parece. No lo sé con seguridad. Y no sé muy bien por dónde hay que ir. Supongo que por aquí, ¿no? El punto rojo. Mira, mira, mira. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Compañero. Sal. Venga, venga. Otra vez, otra vez. No. Toma, chaval. Puntería, ya. Puntera man, ni llaman, chaval. Vale, vale, vale. De momento bien. Habrá que ir por aquí. Ah, mira, aquí está, vale. El sótano. Genial. Donde van a estar todas las cosillas. Hola, señor. Adiós, señor. Lo siento. Eh... Sé que te he disparado sin... A ver, L1. Vale, perfecto. Ah, y ahora... Vale, vale. Uh, vamos a explotar todo. Genial. Los indicadores del radar muestran dónde verter gasolina. Genial, genial, genial. Vale, pues vamos a ello. Eh... ¿Qué iba diciendo? ¿Qué iba diciendo? ¿Qué iba diciendo? No me acuerdo. Ah, sí, que lo he disparado por... Bueno. Es que... Si no le disparo, iba a morir quemado. Pobrecito, ¿no? Mejor una muerte rápida e indolora. O dolora por segundo, porque creo que es prácticamente instantáneo. Pero bueno. Así que nada. Salimos de aquí con tranquilidad. Poniendo bien nuestro rastro de gasoil. Y bueno, vamos a ver cómo explota todo, ¿no? Supongo. Madre mía con Trevor. Está... Está puto loco. Está puto loco el nota este. Este tío está enfermito. Pero bueno. Eh, también se mancha todos los zapatos y toda la ropa. Pero no pasa nada. Dispara el rastro de gasolina para prenderle fuego. Pues vamos a ello. Vale. Vamos a disparar aquí, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Quiero apuntar bien. Para no fallar. A ver. Ahí está. Ahora sí. Amigo, eh. ¿Has visto qué puntería que tengo? Pero bueno. Vamos a levantar la cosa un poco. Ahí está. Uh, uh, uh. Qué rapidez, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Chaval. Eso va a explotar. Eso va a explotar. Con tantas cositas químicas. Va a estar ya. Madre mía. Sí, señor. El pachinamo, eh. El trevor. Uh, uh. Hace buenas noches. Hace buenas noches. Oh, y fíjate en un quad. Genial. ¿A dónde tenemos que ir? Huye de la granja. Pues venga, huyamos, pues. Vale, huyamos. ¿Por dónde? Por aquí mismo. Yo sigo avanzando. Aquí hay una especie de puentecillo. Así que genial. Vamos. Mira, vamos a saltar eso de ahí. ¿Por qué no? ¿Lo he saltado o no lo he saltado? Yo no he dicho que lo saltase con el quad. Yo he dicho que lo saltaba. Y he saltado la piedrecita. Así que nada. Pasamos a la siguiente misión, que es esta. ¿Has conseguido? He estado intentando, Trevor. He estado intentando. Venga, por aquí, ¿vale? No te voy a saltar. No te voy a saltar. No te voy a saltar. Lo he intentado, lo sé. Es comprens... Bueno, pues no. No es tan comprensible Trevor. Te mentí. Te mentí que no. Te mentí. Te mentí. Ya. Ni uno de los dos va a hacer. ¿Puedo hacer un profesor para ponerlo en el teléfono solo para ser segura? ¿Esta trató de llamar a un policía? ¿No me molesta a ti, Trevor? ¡Suscríbete antes de que te molesta, ¿vale? Ahora, ¿hay alguna cosa más? Veo la dirección de teléfono y encuentro a Michael de Santa A la edad de la correcta, casado con dos niños ¿Qué es su nombre de su esposa? ¿Amanda? ¿Amanda? ¡Uh, la he encontrado! ¡Genial! ¡Toma! ¡Uh, uh, 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 uh! Hagamos cosas malas Bueno, hagan cosas malas o hagan cosas bien y le vamos a pegar igual ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, bueno, vale ¡Oh, oh! Pobrecito Wade, ¿eh? ¡Madre mía! Que todavía no sé si es nuestro hijo, creo que no, ¿no? No, creo que va a ser nuestro hijo No tendría mucho sentido Vale, vamos a ver si en el garaje tengo algo Que creo que no Ábrete ese... No, no tengo nada Dejo una moto Pero, eh Nada Desaparecen En fin, tenemos por aquí algo No sé, algún cuadro O camioneta Oh, yeah Y como veis está un poco cambiada ¿Por qué? Madre mía Porque he tenido un poquito de pasta Y la he cambiado Sí, señor, ¿eh? Así que nada Vámonos hasta... Los Santos O hasta Vespucci Beach Joder Iba a hacer el salto ese de la izquierda Pero se me ha quedado el... El coche lentito Claro, lógico Fijaos, por cierto Fijaos las luces que tiene En esta camioneta Fijaos Esto es sin luces Sin luces Ojo Como la película Sin luces Esto es sin luces Con las luces apagadas Esto es encendida Y esto es Con todas encendidas ¿Y hemos llegado a dónde? Chavales, está lloviendo Pero a saco, ¿eh? Uh, aquí vamos a hacer algo Que no me he enterado yo bien De la historia Ah, bueno Los que huyeron Es verdad Que unos cuantos Se fueron a buscar A los chinos, ¿no? Creo Si no me equivoco Coloca las bombas adhesivas En las caravanas Genial Bombas adhesivas Uh, genial ¿En las caravanas Como estas? No Como esta no Pero me los puedo cargar ¿O cómo es esto? Vale, creo que no me voy a meter Con ellos De momento Y simplemente voy a hacer Lo que me han mandado Que es meter O meter, bueno Es poner la bomba Adhesivas Aquí Las puedo lanzar Uh, yeah Genial Genial Esto entonces Mucho más Rápido Vale Aquí veo a uno Vale, vale, vale Siguiente caravana Apunto ahí Y Vale, se quita del radar Si se quita del radar Es genial Otra ahí Y se quitará del radar Se quita del radar Si señor Madre mía Vale, si corro Hago ruido Vale, pero no me llegan a A escuchar Ahí tengo otra A ver si llega No ha llegado No ha llegado Tío, no ha llegado No La he tirado muy arriba Pero bueno, en el techo En el techo Si lo he hecho bien ¿No? Vale Siguiente Siguiente, siguiente ¿Es esta? Ah, pues genial Está aquí al lado Vale, y queda otra Que será ¿Es esta o es más al fondo? No lo sé Con seguridad Uh, cuidado Que... Uh, chaval Madre mía Los rayacos, ¿no? Además se escuchan antes Y luego se ven Lo cual está Genio Oh, oh, oh Ojo Ojo que vienen Están Dando una pequeña redada Pero bueno Sin preocupaciones Y ya está Vale Detona las bombas adhesivas Con tal Vale, pero primero Vamos a irnos ¿No? No quiero yo Explotar La verdad ¿Dónde he dejado yo el coche? Ah, mira Por ahí va a estar Sí, ahí está No, este no es el mío Este no es el mío ¿Dónde está mi coche? Me da miedo Voy a explotarlo Madre mía Vale, vale, vale Plan 4 Pilla Vale, vale Tenemos que ir con Wade Que está aquí al lado Vale, vale, vale Había ido yo muy bien Me estarán buscando Y persiguiendo Pero no me atraparán Al menos vivo Ja, 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 ja Así que venga Y nos largamos ya Nos largamos ya Nos largamos ya Venga, un placer, ¿eh, señores? Venga, hasta luego A los santos Tenemos que ir A encontrar A nuestro gran amigo Michael Vale Voy a leer un poquito El texto Claro Si está muerto ¿Quién es, no? Porque nosotros No sabemos Si está vivo De verdad Perdón Perdón O sea Estamos pensando Te voy a meter Mi cosita Por el ojo Jajaja 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 cool Lúbregate la juca De lo ojo Cabrón Jajaja 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 se haga pasar por muerto y no le diga porque son los mejores amigos, supuestamente, ¿no? Entonces, claro, si no le ha dicho nada, es que en realidad está muerto, por lo tanto, alguien tiene que estar ocupando su lugar. Y eso es a lo que más, a engarse de ese que se ha metido en la familia del Michael. Pero, se va a encontrar con que es Michael, y madre mía, la que se va a armar es seguro. O eso creo. Una historia, ¿eh? Ojo con la historia. Un chico llamado Trisha. Creo que quería decir Trevor, ¿eh? Listo, duro, raro, de Canadá. Cago en todo. Creo, creo que me he metido por el otro lado, pero bueno, llegaremos al mismo punto. Espero un momento, perdonad, perdonad porque la estoy liando. Uf, chaval, la estoy liando tela. Perdón, perdonad, perdonad. Sí, estos son los santos, pero... Han hecho un parón, ¿no?, ¿no?, de la historia. O eso espero. A ver, venga, 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 dale, 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 mira. Por aquí queda un atajo, me lo conozco yo esto, chaval, como la palma de mi mano. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Y llegamos al atajillo, bueno, prácticamente. Ahí está. Hola. Perfecto. Muy bien. 200 metros. Ha parado de contar la historia, seguramente porque tendríamos que parar aquí o algo. Mira aquí. Genial. ¿Y ahora qué? Vale, llegamos hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hmm. Oh. A lo mejor me cago en la cara. Ostras, pues estaría gracioso, ¿eh? Vale, pues vamos al apartamento del primo de Wade. ¿Y la historia? ¿Qué pasa con la historia? Chaval, me cago en serio. Estoy conduciendo fatal. ¿Me vas a contar la historia a la del chico llamado Trisha? Sí, genial. Vale, vale, lo vea, había hecho un parón. El chaval sabía pilotar aviones, anda, como trego. Hasta que un día, ¿qué? Hasta que un día, ¿qué? Le dijo que... Que era inestable. Un troll gordo y muy persuasivo debajo de un puente. Ese troll tiene que ser Michael, seguramente. Mike. Michelle. Tenía tetas de troll hembra. Pero... Pero no, era chico. O sea, vale, estamos conociendo la vida anterior de Michael, ¿eh? O sea, Michael vivía debajo de un puente. Flipas. O sea, y es el que nos metió en el mundillo ese. Vale, estamos llegando todo recto por aquí. Vale, genial. Ya lo veo en el mapa, gracias. En esta a la derecha, venga. Vale, ¿y qué pasa? ¿Y ahí se queda la historia? ¿En serio? Eso me pasa por conducir también. Vale, voy a dar un pequeño rodeo. A ver si se anima a contar la historia. Porque... Uh, perdón. Ya, ya, ya estamos matando, ¿eh? Nuestra primera víctima ahí detrás. Nuestra primera víctima ya, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues nada, parece que no... Chaval, no se puede pasar por ningún lado, ¿qué? Parece que no va a seguir contando la historia, pero bueno. Supongo que la historia continúa... Continuaría con que, bueno, pues que al final el troll, que sería Michael, pues muere. Supuestamente. Y ahora, presuntamente, está vivo. Y no le había dicho nada a su gran amigo, Franklin. Y nos vengaremos. Supongo. O por lo menos descubriremos si es de verdad Michael o no. ¡Floyd! ¡Floyd! Vale, Floyd es el primo, entonces. Sube aquí, vale. ¡Oh! Vale, aquí está la escalerita. Genial. Subimos rápido. ¡Soy Wade! ¡Tu primo, joder! Y nos apropiamos de la casa. Va a fumar cristal aquí. Tráeme un puto mechero. Es que es buenísimo el diálogo. Oh, que no es ni el piso de mi primo ni nada. Bueno. No, 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 no. Madre mía. ¡Oh! Ya puedes usar el apartamento de Floyd como piso franco para guardar vehículos y aparcarlos, ¿no? Aparcarlo en la entrada para ello. Vale, misión superada. El reencuentro. ¡Bien! Muy bien. Bueno. ¡Oh! Soy hierba. De nuestro hijo. O hija. He cambiado el perfil de Michael. Y me ha salido la escena. Así que bueno. Ojo, 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 ojo. Que me encontró tirándome a un stripper. Y luego decimos que la puta es ella. Por tirarse al... También se tirará al profesor de yoga aparte del de tenis. No lo sé, pero bueno. Ya no podemos decir que ella es infiel cuando nosotros lo hemos sido primero. Tienes que trabajar en tu angustia, hermano. Te mató. No. No. ¡Wow! ¡Flip! ¡Paz! ¡Uy! Silencio sepulcran, ¿eh? De los otros. ¡Wow! ¿Esto es grande? Sí, bueno. Me he dado una situación aislada. ¿Estás diciendo a mí, hermano? Sí, sí. Uno de esos. Fale tu propia muerte a tu mejor amigo. Y luego, salga con el pan. Y luego, vive en una gran mansión. Sí, yo creo que está un poco enfadado. Porque encima me largué con la pasta. ¡Flipas, eh! Fijaos los puños que lo tiene apretado. Me va a meter un puño seguro, ¿eh? ¡Es genial! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están mis actores, ¿verdad? Amanda, es bueno verte verte. Te extrañé. Vivo que era lento. Pero yo tenía un buen títico, por favor. Jimmy, tú. Te iba a ser lento. Pero... No podemos culpar a ti. ¿Quién eres? Hola, Fabián. Una prueba para la tele. Para fama drama. Eso lo estuvimos viendo hace algunos capítulos. El baile. ¿Cuál es su talento? El baile. La Mainz Bank Arena. Vale. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a estar aquí y discutir? ¿Cuando tu hija se vuelve una rostra de rostro nacional? ¿Eh? Estás peor que pensé. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos de aventura con Trevor. Bueno. Las otras que se vayan a hacer yoga, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Flipas! ¡Flipas! O sea, flipas y mucho. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Podéis leer esto último? Y tanto que nos vamos a poner al día. ¡Madre mía! Pero primero os pongo yo al día porque ha pasado una cosa. No sé si lo habréis notado, este gameplay. Seguramente sí, ¿no? Puesto que las imágenes han cargado así, muy rápido. Y no ha habido apenas trayecto. O sea, no ha habido casi ningún trayecto entre misión y la otra misión. ¿Por qué? Porque ya he grabado esto que habéis visto. Todo esto que habéis visto ya lo he grabado. Ya lo grabé hace tiempo, la verdad. Hace una semana y pico. Dos semanas incluso. Y bueno, pues hubo un problema de audio. De sincronización. Espero que no lo haya. O sea, voy a decir informe. Y cuando lo diga, haré esto. ¿Vale? O sea, se irá a informe. Una, dos y tres. Informe. ¿Vale? Cuando he terminado he dicho, bueno, ya. Ya. ¿Vale? Bien. Espero que no esté sincronizado. Espero, la verdad. Espero. Vámonos a mapa. Ya. Ahí está. Y espero eso. Que no esté de nuevo de sincronizado. Y si lo está, que esté muy, pero que muy poquito. Porque, madre mía. Lo otro estaba, pero tela. No solo mi audio, sino que el audio del juego estaba tan desincronizado. Que era, o sea, que no lo podía subir. Porque es que dije, vaya mierda. O sea, estoy diciendo cualquier cosa cuando no toca. Y la verdad es que jode. Eran como cinco segundos de retraso. Seis incluso. Era una bestialidad. Pero bueno. La cosa es que nada. Me he ido a los capítulos anteriores. Y ya por fin los he grabado. Lo malo de esto. Pues que, bueno, el vídeo. Lo bueno es que el vídeo va a ser más corto. Lógicamente. Pero no va a ser tan bueno como el original. El original era la leche. Porque, claro. Me ha salido. Me salió todo de dentro. Y ahora no. Todo lo que iba ocurriendo ya lo sabía. Y, obviamente, pues no le pongo el mismo énfasis, ¿no? Que en lo otro. Más que nada porque no me sorprende. He intentado aparentar un poco. Pero es que, es que no. Es que yo no soy así. Y, obviamente, pues lo estoy diciendo al final. Y no lo digo al principio. Más que nada para... Para que... Por lo menos para que el principio ya no lo sepáis. Sino que lo sepáis al final. Y tampoco desconcentraros mucho del principio, ¿no? Así que, bueno. Yo espero haberlo hecho más o menos bien. Espero que os haya gustado este pedazo de capítulo. Porque cuando lo grabé, yo flipé. Eso sí. Recuerdo que me quedé bastante tiempo en la casa esa que exploté. Porque no encontraba el sótano. Y ahora, como veis, lo he encontrado el tirón. Porque sabía ya dónde estaba. Pero, bueno. En fin. Espero que os haya gustado, como siempre. El siguiente capítulo. Que, por cierto. Ya está grabado. Tanto el siguiente como el... No, el sí. Ya está. El siguiente es el último que grabé. Porque no he vuelto a grabar hasta no grabar este. Que lo vais a ver pronto. Así que, nada. Bueno. Lo estáis viendo ya. Pero, bueno. En fin. Espero que os haya gustado. El capítulo que viene está bastante, bastante graciosete. La miniatura que he hecho. Ya la he hecho. Ya lo he subido. Solamente que todavía no lo podéis ver. Y, bueno. Creo que está bastante bien. Bastante, bastante bien. Muy, pero que muy bien. En fin. Espero que os haya gustado, como siempre. Y, madre mía. Lo que nos espera aquí en esta historia. Así que, nada. Hasta más ver. Adiós. Antes de cortar. Cargar partida. Como veis. Fijaos. Este fue el último día que jugué. Bueno. El último día que jugué. No. Mentira. El último día que jugué fue este. Hoy. Diez días después de ese día. He hecho una copia de guardado. Y ya está. Así que nada. Simplemente eso. Así que nada. Cargamos. Y punto. Eso es lo que si estuviera. Y ya está. Gracias.